Llegaste en una agradable día primavera Estaba derugado y tritando Pero fuiste mejorando cada beso más Ni siquiera podías caminar Pero ya estás corriendo Este es mi lago Nera día que estaba carterosa al principio Se hizo amiga en poco tiempo Se ha decidido que su nombre es Vav Bienvenido a que será casa Los pescados acurucados para dormir Aquí está el lleno de todos para gozar El peso de Vav sea más que duplicado Parece un bolo, algo por cuando se debe desde a tolas Cuando viniste comiaste todo Pero últimamente te has hecho un gastrónomo Fue un mandato de Dios que todos Si diéramos vivir juntos Lleno de felicidad todos los días Una familia tan feliz